El Deportivo La Guaira tenía una dura visita a la cancha de San Lorenzo de Almagro y sacó un resultado que lo deja con vida de cara al partido de vuelta en casa en Cabudare 2-1 fue el marcador final en el nuevo gasómetro a favor del cuadro argentino pero para los venezolanos el descuento conseguido por Franklin El Paqui Lucena es vital en la llave y ahora deberá buscar aprovechar la localidad en territorio nacional El ciclón abrió el marcador por intermedio de un tiro libre ejecutado por Fernando Belushi al minuto 11 del partido La ventaja para el equipo del Papa aumentaría cuando Nicolás Blando aprovecharía un error de la defensa naranja para capitalizar el segundo tanto en el minuto 42 El director técnico del conjunto venezolano Eduardo Zarago reordenaba sus piezas en el terreno de juego y al minuto 52 luego de un centro al área el capitán Franklin Lucena aparecía con un extraño cabezazo doble para mandar sin problemas el balón al fondo de la red ¡Gol! 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 Lamentablemente nos vamos con un resultado cortado El primer tiempo había sido bueno porque por momentos nosotros seguimos demasiado el segundo tiempo es factor del viento si bien no hay que meter excusas complicó mucho la manera en la que estábamos jugando le favoreció a ellos también alguna pelota quieta, alguna contra pero bueno, lo importante es que ganamos ahora hay que ir a mantener el resultado allá y poder también compartir Sí, un partido en el primer tiempo ellos llegaron muy pocos nos concretaron una pelota parada, el otro gol le quedó un rebote y por fortuna se consiguieron con el 2-0, nosotros tuvimos muy bien parado muy concentrado como venimos haciéndolo durante todo este torneo y bueno, con mucha humildad y mucho temperamento, compromiso de cada uno de mis compañeros dentro del campo pudimos irnos con un resultado que para nosotros es muy importante